Bueno, Felipe, pero se llevó madera, Felipe, ¿no? Sí, esto, llevó madera la bici. Vamos entrando al arca de Noé. Van llegando los animalitos. Aquí van llegando los animalitos. La arca de Noé. Y'all can all know where to work. As I was asking, it's showing it. ¿Qué es eso? ¿Cómo no la estaban haciendo? ¿Cuándo la estaban construyendo? Sí. Hay que traer una foto a ese. ¿Ah? Agosto 20. ¿Qué es eso? ¿Se puede grabar? Yo no sé, yo creo que sí. Y estamos entrando al arca de Noé. Con un grupo que vinimos de Brooklyn. Se está escuchando las lluvias porque estamos dentro del arca. Íbamos subiendo al arca de Noé. Me dejaron fuera, solo. Se está escuchando la lluvia. Están escuchando las lluvias. Verdaderamente que esto es un gran lugar y cómo lo hicieron. ¿Ven? Aquí estamos. Verdaderamente que esto es algo bello, hermoso. Y hemos llegado todos. Vienen ahí atrás. Venga, tirame una foto aquí. ¡Ah, también! ¡No, frío! Voy a hacer un salón de ti. ¡Vete, cariño!